Durante la mañana de este lunes, en la cancha de fútbol del barrio Las Granjas, se llevó a cabo una reunión comunal entre la candidata a la alcaldía de Barranca Bormeja, Claudio Andrade, y líderes de la Junta de Acción Comunal de la Comuna 6. Muy valioso, es gratificante, sobre todo cuando estos líderes son quienes lo buscan a uno, o sea, a diferencia de normalmente que el líder político va a buscar a los líderes comunales a decirle, oiga, apóyeme, aquí fue diferente, aquí son ellos porque leyeron el programa, porque se sintieron identificados, y lo más valioso de todo es que de entrada me dijeron es que nosotros queremos es el beneficio común, queremos un proyecto de ciudad, y vemos en usted esa posibilidad por su seriedad, por su transparencia, y además por ese programa. La candidata destacó la importancia que tiene para ella este tipo de compromisos con las comunidades, así como explicó la similitud que los ciudadanos encontraron en su plan de gobierno frente a sus necesidades particulares. La importancia de la capacitación a los comunales, también el generar proyectos que salgan desde el barrio, desde la comuna, no los proyectos que se generan allá unos sabios encerrados en una oficina, y que muchas veces pues no salen bien, no son exitosos, entonces eso me llamó la atención, ellos estaban sintonizados sin haber leído el programa, y cuando se encontraron ahí, cuando leyeron y vieron que estaban plasmados en esas iniciativas, pues obviamente eso generó ese vínculo mucho más estrecho de poder trabajar por una apuesta de ciudad. Finalmente, el presidente de la Junta del Barrio Las Granas, Gabriel Moya, expresó la trascendencia del acto, y por qué apuntar a las propuestas de la candidata, Claudio Andrade. La recuperación de humedales, la generación de empleo, la capacitación de los comunales, para nosotros eso es vital, enlazar, porque nosotros estamos hablando de eso, enlazar nuestra región con la depresión mamposina sur del mandalena, sur de las logas, y transformar, ese es el ideal de nosotros. Con estos compromisos sociales, la comunidad espera seguir siendo respaldada y ver a futuro sus proyectos realizados.